Dicen que el amor es cuando sueñas con ella, despertar pensando solo en ella No puedo ya, ocultar lo que siento por ti Dime la verdad, dime lo que sientes, tómame la mano, llama y límite al quererte No puedo más, ocultar lo que siento por ti Seré más que un amigo y te abriré el corazón, te daré más de mil besos llenitos de amor Seré más que un amigo y te abriré el corazón, te daré más de mil besos llenitos de amor Ven conmigo, si nadie lo sabe, que te guíe en un lugar seguro Esta vez dejaré de lado la vergüenza y mis temores por completo Es que intento decirle lo que siento, lo que he guardado conmigo de hace tiempo Mire, mire, míreme, míreme, ve, ve, como yo estoy arrodillado a su pie Puede que yo rompa mis corazones, es este amor el que no entiende de razones Ven conmigo, si nadie lo sabe, que te guíe en un lugar seguro Seré más que un amigo y te abriré el corazón, te daré más de mil besos llenitos de amor Seré más que un amigo y te abriré el corazón, te daré más de mil besos llenitos de amor Yo sería algo más por usted, acaso no ver que la amistad superé Yo sería algo más por usted, acaso no ver que el amor encontré En esta persona que yo tengo de frente, en la personita que a mí me entiende Que me hace volar, que me hace temblar, y esa es la única que puedo yo amar Soñar cada noche contigo, volar juntos al infinito Darte los besos que tanto anhelo, verte los ojos dulces tan tiernos Despertar con tu carita a mi lado, y darle al mundo que te amo Es lo más bello del sentimiento, haces que todo sea perfecto Con estas palabras te sigo sincero, estar contigo es lo que quiero Que no hay todo ese mismo cariño, beso en mí, más que un amigo Seré más que un amigo y te abriré el corazón Te daré más de mil besos llenitos de amor Seré más que un amigo y te abriré el corazón Te daré más de mil besos llenitos de amor Y dice que el amor es cuando sueñas con ella Tan lo que siento por ti